Bueno, un nuevo triunfo, ahora sí, se dio lo que se esperaba y ahora cómo se mira la tabla. Importantísimo para nosotros este partido, ganaron de esta manera, que empezó muy abierto, con un score muy alto, muy buen porcentaje de ellos. Por suerte después de ese segundo tiempo le llevamos al ritmo nuestro y creo que es un punto importantísimo para sacar un punto fallado, tener un pequeño colchoncito y mirar la tabla distinto y poder seguir viviendo el campeonato de otra manera. Si bien hoy el objetivo siempre hablamos, tanto con el profe como con cualquiera de ustedes que le hacemos la nota, el objetivo es salvarse del descenso, pero ¿cuánto pesa en esa quita de puntos? Hoy hubiese sido totalmente diferente viendo la tabla. Vuelta no está acá, no por trabajo de los jugadores, está acá porque nos quitan puntos, nos sacan ocho cierres, ocho juegos en otra cancha, que es creo que más duro que los puntos y bueno, eso genera una bola de nieve. Perdemos extranjeros, hay incertidumbre del club, bueno, es todo, no es solo que nos quitaron los puntos y nos cerraron la cancha. Muchas cosas que hacen que el equipo se... todo se divirtúe. Yo creo que nos seguimos estando juntos, unidos y bueno, de esa manera lo vamos sacando. Fíjate que hoy ya ganamos la relación del campeonato, como dicen muchos, estamos iguales que ellos ahora, no es para menos. ¿Ya está? Vamos a luchar, hoy estamos salvados, pero hay que seguir, esto recién arranca la segunda rueda, falta mucho. En eso quería llegar, si bien falta mucho y hoy en día si se termina el campeonato se está salvado, pero no te ilusionás con alcanzar al que sigue arriba de Atenas y Vuelkan para meterte en esos dos, en eso ahí para pelear la ligilla arriba? Y por mi naturaleza, yo siempre quiero ganar, quiero ganar a todo, al que sea. Yo entro en la cancha ganando los partidos. Obviamente tenemos muchas debilidades, a veces cuando prestamos cancha, pero claro que queremos ganar todos los partidos. Vuelkan está para eso, en la liga para ganar. Sin duda que vencer el tema del descenso ya es un logro ultra importantísimo. Yo no vi muchas veces un equipo que esté tanto en desventaja como este año Vuelkan y que se pueda salvar el descenso. O sea que es hazañoso que nos salvemos y después obviamente el equipo siempre quiere ganar y llegar lo máximo posible porque está en nuestra naturaleza. En el partido con Vardirrojo se lo pregunté al profe, ¿salvarse el descenso es como un campeonato? No, obviamente que no, pero creo que es algo recontra importante. Creo que la gente eso lo ha valorado porque estuvimos, no solo eso, muchos problemas para la integración del equipo, integración del extranjero. Yo creo que salvarse no es un campeonato, pero es un logro muy importante. Creo que es un logro muy importante porque no cualquiera se salva de esta manera como tocó a nosotros, fue tan duro y además con el club con tantas dificultades como tienen. De parte de todos los hinchas de Vuelkan lo agradecemos impecable los huevos que ponen dentro de la cancha porque da gusto verlo tanto dentro de la cancha como afuera los hinchas que van todos a la par. Así que ahora, bueno, último partido, una fecha más que debemos acá en la Reborg o en Truville que vamos a jugar y después ya volvemos a nuestro barrio y nada, a esperar el final del torneo con partidos importantes en nuestra cancha. Sí, el agradecimiento también de todos nosotros para ustedes porque la verdad, como dichas, te acompañen viniendo hasta acá, que es la verdad, no es la casa nuestra, igual acompañen. También sintiendo como que el equipo está muy disminuido, igual están acompañando, sabiendo que juntos dejamos todo y bueno, ya vamos a seis partidos ganados, tampoco es poca cosa. Y bueno, con los problemas que tuvimos, ganarse seis partidos no es poca cosa y eso es importante que la gente nos acompañe. Por eso estamos muy agradecidos y por eso estamos fuertes todavía. Arriba y a seguir. Vale, gracias. Bueno, vamos a reírse.